Hola, soy Más Muscula en Tenerife y hoy traigo un nuevo vídeo en el que vamos a responder a una de las cuantas cuestiones que, como siempre, le suelen hacer por redes sociales o aquí mismo en la tienda. Así que sin mayores presentaciones, vamos a darle. ¿Qué opinas de la pérdida de masa muscular en definición? A ver, si existe una pérdida de masa muscular demasiado elevada en definición, es sinónimo de que estamos haciendo las cosas mal, ya sea que hay un déficit calórico muy elevado o, que también suele ser muy muy habitual, que en nuestra etapa de volumen hayamos sobreestimado la cantidad de masa muscular que hemos ganado, que suele ser un problema bastante frecuente. ¿La comida trampa es algo positivo? A mi modo de ver, más allá del factor psicológico y quizás social, una comida trampa como tal no creo que tenga beneficios excesivos. Yo soy más partidario quizás si estamos en un proceso de definición, antes que una comida trampa, cargada de azúcares, grasas saturadas y demás alimentos mierdosos, si se me permite la palabra, de una carga de hidratos o un refrito. Creo que el cuerpo lo va a agradecer muchísimo más y a nivel de rendimiento físico lo vamos a notar mucho más. ¿Tu opinión del uso de esteroides? A ver, un tema un poco delicado. Respeto el uso de quien haga uso de este tipo de sustancias, pero no lo comparto. Y, como siempre digo, lo respeto hasta el punto en el que no me estés tomando el pelo a mi, ni le estés tomando el pelo a tus seguidores, si eres influencer en YouTube o cualquier otra, o cualquier otra red social. Porque hay muchos que van de naturales y después se puede ver claramente que no lo son. Entonces, lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto hasta el punto en el que no tomes el pelo al resto. ¿Crees que las calorías son iguales, vengan de donde vengas? No. Quien diga que una caloría es una caloría, a mi modo de ver, miente. No creo que sea igual unas calorías que provengan de una palmera de chocolate a unas calorías que provengan de un plato de pasta con atún y tomate en la vida. O sea, el cuerpo va a agradecer muchísimo más las calorías que provengan de un plato con buenos nutrientes antes que un plato que está cargado de azúcar, ¿eh? A igualdad de calorías. Entonces, obviamente, no. O sea, una caloría nunca es una caloría. ¿Qué opinas de los gainers? A ver, son productos que no suelo recomendar personalmente. En mi opinión, son productos bastante desproporcionados, la cantidad de hidratos de carbono respecto a proteínas y grasas. Suelen ser también productos bastante petados de azúcares y solo, solo, solo recomendarlo en el caso de que tú tengas una dieta muy cuadrada en el que seas capaz de determinada dosis del gainer ajustarla a las calorías y el reparto de más nutrientes que tú tengas. Pero por comer mucho para aumentar masa muscular y comer poco para la pérdida de grasa. Es un tromito bastante frecuente que se suele escuchar en los gimnasios. Y a ver, no se trata de comer mucho o comer poco, sino se trata de comer en base a las necesidades de acuerdo a los objetivos que tengas en ese momento. Tú puedes comer mucho y a nivel calórico no ser suficiente, por así decirlo. Y por el contrario, puedes comer poco y a nivel calórico estarte pasando bastante. Estamos en lo mismo. Si te comes tres palmeras de chocolate al día, a nivel calórico es una burrada, es una burrada. Pero estás comiendo poco y por el contrario, puedes comerte un plato de pasta para comer, otro plato de... un plato de arroz para cenar y estar ajustado a las calorías perfectamente que tú necesitas al día. Entonces no es comer mucho o comer poco. Comer en base a las necesidades del objetivo que tengas en ese momento. Cardio LIS o Cardio HI? A ver, yo creo que se debería hacer una combinación de ambos. Tanto de Cardio LIS, Cardio Suave. Véase caminar durante 40 minutos o una hora corta. Y intercalándolo con concesiones de entrenamiento a intervalos de intensidad. 20 segundos de sprint, 40 segundos de descanso, por ejemplo, cuantas series. Yo creo que se deberían combinar ambos. No hay que demonizar uno ni imponer los altares al otro, sino hacer ambos. Buscar el equilibrio entre ambos y darle a los dos. Creo que de esa manera vamos a alcanzar todos los mejores resultados, ya sea estéticamente y a nivel de rendimiento. Tu opinión respecto al CrossFit. El CrossFit es una disciplina que me gusta bastante. Soy bastante fiel, entre comillas, a esa filosofía de ser capaz de rendir prácticamente todo, pero tampoco a lo mejor ser el mejor en nada, sino buscar ese equilibrio entre fuerza, hipertrofia, resistencia. ¿Cuál es el problema que yo le veo al CrossFit? Que a nivel técnico, a lo mejor muchas veces deja bastante que desear. Si tú te ves en la necesidad de empezar a perder la técnica, empezar a realizar aberraciones estéticas y técnicas, obviamente, para ser capaz de terminar el walk del día, no lo hagas porque antes o después va a caer en una lesión. Y ya dependiendo del movimiento que sea, la sobrecarga que vaya acumulando y demás, pues la lesión puede ser bastante grave y tenerte apartado de los terrenos, digamos, durante bastante tiempo. Entonces, CrossFit sí, pero con cabeza. ¿Qué ejercicio consideras peor ejecutado en el gimnasio? Yo diría que el peso muerto se lleva el premio porque puedes ver absolutas aberraciones. O sea, puedes ver absolutas cañas de pescar. O sea, no hace falta que te vayas un domingo con tu abuelo de las primeras de la mañana a pescar. Vete al gimnasio directamente y allí podras pescar perfectamente. O sea, yo creo que el peso muerto es de lo peorcito que yo suelo ver en los gimnasios. Es un ejercicio que, si bien parece sencillo a nivel técnico, guarda bastante complejidad. Aunque no lo parezca. No solo es mantener la espalda recta, sino es saber despegar bien de la barra del suelo, tirar bien con las piernas, en raíz de haber una palanca excesiva. El agarre también influye muchísimo. O sea, parece sencillo, pero guarda más complejidades de las que aparenta. Pero eso, o sea, el peso muerto se lleva la palma. ¿Tu peor momento en el gimnasio? Si bien Ásmar pudo tener varios, yo diría que el peor momento que yo he pasado es cuando me rompí el menisco de la rodilla derecha, que me tuvo en torno a un mesecito, más o menos, sin poder hacer nada de piernas. Y si bien en el momento pensé que se trataría de un mero guince, que se curaría en un par de semanas, me tuvo lastrado bastante tiempo. Se me comenzó a inflamar en inceso la rodilla, a bloquear la articulación y entonces os podía hacer un poco la idea. En caliente en ese momento no me molestó como os digo. Yo pensé que se trataría de algo más suave, tranquilo, etc. Pero conforme pasaron los días y se me confirmó que era una rotura del menisco, fue bastante jodido. Por suerte, al cabo de los días se me bloqueó la articulación, comenzó a desinflamarse la rodilla y demás. Y al cabo de los mesecito, más o menos, pude volver a entrenar lo que es piernas sin ningún tipo de dificultad, y poco a poco, obviamente. Pero si tuviera que quedarme con uno, sería ese, sin duda. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en lo siguiente. Un abrazo. 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 Un abrazo.